Es hora de comer. ¡Yum! ¡Papá es el mejor! ¡No toquen los malduggets! ¡Torn me off! Exploren sus emociones con Cajita Feliz y los juguetes de Intensamente 2 de Disney y Pixar solo en cines. ¡Suscríbete al canal! Juguetes de la Cajita y nuevamente nos encontramos en un directo muy temprano para poder mostrar la nueva figura, la tercera figura de la colección que hoy en día todavía está promocionando McDonald's. Puedo decir que es disponible porque sé que en la mayoría de los restaurantes de McDonald's ya se han agotado y hoy en día están dando algunos juguetes de colecciones pasadas que también son bonitos pero la colección de Intensamente 2 definitivamente ya ha terminado y será por suerte que tal vez puedas llegar a encontrar alguna figura tal vez no los personajes principales pero sí algunos demás. y bueno pues en días anteriores hemos estado mostrando la primera figura que fue Furia Furia y después la segunda figura que están ahí ya colocadas en su lugar y el día de hoy corresponde poder mostrar la tercera Gita Feliz con motivo a la Intensamente 2 y que bueno es una película de Disney y Pixar muy bonita si tú ya la viste bueno dime qué te ha parecido, qué te ha gustado más de la película y si la recomiendas ¿vale? y bueno también es importante mencionar que dejes un comentario, dejes tu like así YouTube, el algoritmo de YouTube podrán ver que tenemos fans disponibles en el canal y bueno nos ayudará a mostrar este video en otros espacios y de igual forma me ayudas a que pueda yo continuar regalando colecciones a lo largo y ancho de toda la República Mexicana ¿vale? bueno pues vamos a mostrar ya la siguiente figura del día de hoy ¿cuál crees que sea esta figura? mmmm, piénsalo bien vale, ¿lo has pensado? bueno pues la figura del día de hoy es nada más y nada menos que la figura de temor vale, ¿y tú a qué le tienes miedo a temor? yo cuando era niño obviamente pues le tenía miedo a los fantasmas hoy en día ya soy un valiente bueno esta es la figura de temor bueno pues está interesante, está padre y que igual que las otras figuras que he mostrado bueno son del mismo material un plástico como traslúcido, transparente que si descargas la aplicación de MacPlay podrás hacer que se iluminen estas figuras de una forma muy bonita y bueno pues también si tienes la oportunidad de comprar de esas pequeñas lucecitas pues puedes colocar en ese espacio y poder hacer que se iluminen vale, bueno pues igual que los demás tienen una base que es un lanzador de discos y podrás jugar al tiro, vale bueno pues vamos a mostrar los stickers, lo que viene adentro también dentro de esta, del empaque de esta figura y bueno pues vienen las figuras de tedio, digo de temor son tres discos para lanzar y también viene la figura de este personaje de la película de Intensamente 2 ya disponible en los cines a partir de la semana un buen éxito vamos a ver un tiro ah que no se ha visto a ver, un poco más un oportuno vale, ahí está bueno pues esta es ya la tercer figura de esta colección de una serie de 10 personajes de la película de Intensamente 2 y que está disponible dentro de tu cajita feliz en McDonald's vale bueno pues también agradecer a todos los fans del canal que han estado viendo los videos agradezco también que por favor dejen sus comentarios, den like y compartan el contenido de mi video figura estaremos regalando estas 10 figuras de la coleta así que es importante que estés al pendiente activa la campana de notificación para que no te vayas a perder ningún evento de suscriptores y puedas participar en la dinámica que próximamente tendremos y que bueno obviamente tendrá que ver con la película de Intensamente 2 vale así que si tú ya la viste debes estar muy al pendiente la debes de no aprender bien pero al menos de los detalles tales más importantes si debes estar digamos al pendiente de lo que sucede dentro de la película para que puedas responder más adelante una trivia que estaremos haciendo vale y que esa trivia te hará en el canal de los ¿vale? y bueno ¿qué les parece esta figura? temor bueno pues esta es ya la tercera figura y la vamos a colocar bueno de este lado junto con sus stickers estos son los stickers que no había mostrado con los cuales puede decorar la plataforma la base y yo creo que voy a pegar bueno no no puedo pegar porque esta colección será para algún suscriptor que gane la colección ¿vale? me estaba dando ganas de poder decorar una cajita pero no vale será nuestro ganador o ganador ¿vale? bueno pues aquí están los discos de esta figura y bueno pues ya tenemos aquí las tres figuras las tres figuras de la colección de Intensamente 2 ¿vale? bueno pues muchas gracias por acompañarme en este directo recuerden que para este julio tendremos el evento de suscriptores para poder encontrar al ganador de la colección de Pokémon Karts y es una colección que también ya subí al canal por favor chequen el video por ahí estaré dejando el enlace para que lo vean es una colección con una gran cantidad de tarjetas de Pokémon tarjetas de colección y tarjetas pues que únicamente estuvieron disponibles para McDonald's ¿vale? así que es una edición límita ¿vale? es una edición que ya hoy en día solamente pocos 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 pudieron haber adquirido esa colección de forma completa el canal de los vetos de la cajita tenemos esa colección completa nadie más así que muy atentos porque es una colección el valor de esa colección ¿vale? bueno pues hasta el día de hoy muchas gracias y bueno pues recuerden suscribirse al canal dejen su comentario activen la campana de notificación para estar pendiente de los próximos eventos y bueno muchas gracias si quieres que te mande saludos te mando saludos ¿vale? bueno yo soy Octo para el canal de los vetos de la cajita muchas gracias y nos vemos muy pronto hasta siempre de la cajita Gracias por ver el video.